Capucho ya eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás Y quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así Y como una alusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán O cuando de noche llegues a tu casa, y el alma sientas herida Cuenta conmigo amor, porque tú y yo, uno solo, seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, mi valor va a protegerte Mientras vivas aquí Lo cierto es que los dos sabemos sonreír, contigo tengo libertad Y puedo adivinar que te sucede, cuando sola quieres estar Por eso giras en mí, yo lo sé, que alguna gente te hace mal Usan palabras que a veces duelen, y te hacen ocultar tu sinceridad El mundo cambia cada segundo, y con valor has llegado hasta aquí Porque yo estaré ahí, junto a ti, cuando sientes que las cosas van mal Cuando todo esté de cabeza, y no encuentre salida Abre tus alas hoy, y así verás, que la vida tiene otro color Deja a mi lado, tanta tristeza, nunca estaré a tu lado Sola nunca estarás Caprichosa eres tú, pero yo sé Que detrás de esa forma de actuar Hay un ángel con tanta belleza, que ilumina mis días Abre tus alas hoy, porque tú y yo, volaremos más allá del sol Nunca olvides que mi amor es así, estaré siempre a tu lado Sola nunca estarás Sola nunca estarás Sola no Te dirás Sola no Mucha ir Mucha ir